350 dosis de la vacuna contra el COVID-19 son las que se aplicarán al personal de salud que se dedican a la atención exclusiva de pacientes con dicho padecimiento en Izucar de Matamoros. Oscar Arturo Barrios Hernández, director del nosocomio, señaló que la jornada de vacunación se realizará en dos días y durante la primera etapa serán 120 personas las que reciban su dosis. Tenemos que tener un área de observación porque en la primera media hora se tiene que verificar que las personas no presenten una reacción adversa a la vacuna. El médico señaló que tras la aplicación de la vacuna, el personal de salud se debe mantener en observación durante 30 minutos para detectar alguna reacción. Pues, sobre todo, en general, cualquier medicamento o vacuna puede tener efectos adversos. De ahí la importancia de la vigilancia en las primeras 30 minutos y de ahí en lo posterior a la aplicación de la vacuna. Generalmente, las reacciones más frecuentes es fiebre, calor en el cuerpo, reacciones similares a una enfermedad sistémica como una gripe. Pero, pues, para eso nosotros tenemos que tener en observación y en caso de presentar algo, notificarnos inmediatamente para poder estar en observación a esa persona. Expresó que el personal que labora en el nosocomio de Izúcar de Matamoros se ha mostrado emocionado y con temor por todo lo que la pandemia ha ocasionado en el mundo. Pues, algunos están emocionados y otros tienen miedo, pero en general, pues, sí muchos esperaban esta vacuna porque, pues, como lo están viendo, la mayoría, ahorita estamos en un punto crítico de la pandemia donde, pues, si no te vacunas, pues puede pasar algo muy desagradable, algo fatal como es la muerte. Barrios Hernández destacó que al momento en el hospital se atienden 52 pacientes con diagnóstico de COVID, de los cuales cuatro se encuentran intubados y existe el temor de que el hospital colapse ante el alto número de contagios. Pues, por el momento, ahorita la primera línea que está contra esta enfermedad se va a vacunar el día de hoy y mañana. Posteriormente, pues, ya se designarán las fechas para los próximos grupos de personas a vacunar que, pues, son los grupos vulnerables. Por el momento, pues, tenemos que hacer el resguardo. Este problema está en incremento. Al momento, en el hospital tenemos 52 pacientes, de los cuales cuatro se han intubado. Esto no termina. Estamos trabajando, pues, complicadamente por los espacios. En general, todavía tenemos algunos espacios que hay que confiarnos porque en cualquier momento se puede colapsar al sistema de salud.